La suerte de WhatsApp. Bien, ahí estamos, boludo. Vamos ahí un poquito a Raider, perfecto. Ahí hay otra con chica. Una vez se estaba ganando por WhatsApp y una chica me habló de que hacía macumbas y macumbía a los Andes y los Andes descendió a la B. Dice que una chica macumbía a los Andes para que descendiera. ¿Quién pulió en el Telegram? Ya le dije que me la peló, boludo. ¿Quién pulió?